El Centro Cultural Tapiché de Guadaíza de San Pedro, Alcántara, acogerá la próxima Semana Blanca, del 24 al 28 de febrero, el tercer campamento urbano gratuito para 120 escolares con edades de entre 6 y 12 años. El Teniente de Alcalde Sanpedeño, Javier García, acompañado del Director General de Cultura y Enseñanza, José Antonio Moreno, y el de las responsables de la actividad, Yolanda Domínguez, han presentado la iniciativa y ha puesto el acento en que el objetivo es facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, dando un servicio público a los padres y a los menores en un periodo no lectivo en los centros educativos. Buenos días a todos los medios asistentes a esta rueda de prensa, que en principio está vinculada al área de Cultura y Educación. En este caso me acompaña José Antonio Moreno Durán como Director General del Área de Cultura y Educación, así como Mabel Domínguez, que es la organizadora de una de las actividades, porque lógicamente esta Teniente de Alcaldía de San Pedro, dentro del Ayuntamiento de Marbella, lo que busca es prestar servicios públicos, servicios que realmente beneficien las condiciones de vida de los vecinos, en este caso de San Pedro de Alcántara. Y qué mejor actividad que intentar dar respuesta a un problema que se produce todos los años, que es la conciliación familiar y laboral, en el hecho de que nos encontramos con un periodo vacacional, en este caso en la provincia de Málaga, el periodo que se llama Semana Blanca, que es un periodo no lectivo, donde los centros cierran sus instalaciones porque lógicamente no hay clases y muchos padres tienen un grave problema que es dónde dejan a sus hijos, dónde dejan a sus hijos. En muchos casos acuden a los benditos abuelos, en otros casos realmente es un problema muy importante porque cuando hay un periodo no lectivo, como es verano, bueno, pues hay mucho más campamento, hay más actividades arregladas, pero Semana Blanca es un periodo ahí, una semana que realmente todo el mundo no tiene capacidad económica de poder realizar actividades o que sus hijos puedan ser atendidos. Y en este caso surge este campamento urbano en Semana Blanca, que ahora pasarán ellos a explicar, que se celebra entre el 24 de febrero y el 28, decir que será en horario de 9 a 2, y también lo importante es que tendrá actividades el viernes 28, a pesar de ser festivo, día de Andalucía, pues también tendrá actividades. Y realmente se va a celebrar el trapiche de Guadaliza y decir que para nosotros esa conciliación familiar es realmente un granito de arena que aporta la tenencia de la alcaldía de San Pedro para que realmente sus hijos puedan ser atendidos. Bueno, tengo que decir que evidentemente el tema de juventud es un tema prioritario y es algo que siempre resaltamos cuando tenemos que hablar de cuáles son las actividades que está haciendo mi área, es el área de cultura y juventud. La verdad es que muchas veces hablamos de juventud y la edad comprendida, pues decimos de 18 a 35, pero no nos olvidamos ni mucho menos de los más jóvenes, de los más pequeños. En este caso el taller está enfocado a niños entre 6 y 12 años y, como bien ha explicado el Teniente Alcalde, pues evidentemente lo que buscamos es que en esa semana, que muchas veces es muy complicado para los padres, por motivos laborales, estar con sus hijos, pues le hacemos esta oferta, una oferta totalmente gratuita, donde los más pequeños van a disfrutar durante cinco días de una serie de actividades. Tiene un enfoque ecocientífico, es un enfoque eminentemente divulgativo y donde lo que se pretende es que haya una concienciación medioambiental de los más pequeños. Entonces, aparte de esta faceta ocupacional, pues tiene la faceta de concienciación medioambiental, que es algo que también tenemos como prioritario en esta tenencia de alcaldía. Ahora va a explicar Mabel Domínguez, que es la responsable del campamento, un poco el cronograma de esta semana, cuál es el enfoque que van a hacer ellos como empresa que organiza. Y simplemente me gustaría terminar añadiendo que no va a ser la única actividad que vamos a realizar desde el área de cultura, porque se pretende traer unos… Bueno, se pretende, no, está ya contratado unos talleres de la técnica, que ya sabéis que es diputación provincial, van a venir el miércoles y el lunes de Semana Blanca, dos talleres, uno también que está enfocado a los más pequeños, de 6 a 12 años, un taller de realización de sombras teatrales y después un taller, este sería el lunes, y el miércoles un taller de cómo pintar un cuadro. Además, ya explicaremos, porque estamos pendientes un poco de temas administrativos, que habrá otra serie de actividades relacionadas también con los más pequeños, probablemente algo de teatro de calle, y no nos podemos olvidar que el 28 de febrero, bueno, pues es el día de Andalucía, y en su momento ya se dará la comunicación escrita o incluso se dará una rueda de presa para presentar los actos de ese día. Así que, bueno, estamos en una semana muy complicada para los padres, yo me incluyo también, y por lo menos desde la tenencia de alcaldía, dentro de nuestras posibilidades, pues intentamos que los más pequeños tengan actividades que hacer y que se lo pasen lo mejor posible. Muy buenos días. Como empresa organizadora del campamento, trasladaros que las actividades están programadas para celebrarse del día 24 al día 28, como bien han dicho, incluyendo el día 28, a pesar de ser festivo, porque hay muchas familias que sí necesitan ese tiempo, ¿no?, o por motivos de trabajo. Entonces, las actividades se organizan de nueve a dos, con ciclos de actividades de 45 minutos cada uno, así hasta ocupar las cinco horas. Se deja también un tiempo de recreo para tomar el desayuno y de descanso. Y, además, también permitimos a las familias que, para conciliar, necesiten dejar a los niños un poquito más temprano, pues desde las ocho hasta las ocho y cuarto hay también un tiempo para aquellas personas que necesitan hacer uso de lo que llamamos el aula matinal y necesiten, pues, traer a sus niños un poquito antes. La recogida, el cierre de las actividades se hace a las dos, si bien estamos abiertos hasta las dos y media, pues para también permitir esa recogida al final de la mañana. Las actividades que se realizan tienen temática ecocientífica. Lo que pretendemos es promover la inquietud científica de los niños y las niñas, pues realizando pequeños experimentos con materiales cotidianos, que no es nada particular, pero sí con materiales del día a día que nos permiten, pues, que ellos prueben, pues, diferentes experimentos que pueden realizar, siempre adaptándolos, pues, a la edad de cada niño. El campamento es para niños entre 6 y 12 años y lo que hacemos, pues, es agruparlos, dependiendo también del volumen de solicitudes que tengamos, pues, agruparlos por edades similares para realizar una adaptación curricular y pedagógica y, bueno, pues, que hagan actividades adaptadas a su edad. Decir también, pues, que se programa una excursión, una salida. Está todavía pendiente de cerrar, pero, vamos, siempre se suele hacer con temática que promueva la concienciación medioambiental, que es una de las iniciativas o uno de los objetivos principales que tiene el campamento. Concienciar en materia de medioambiente, en reciclaje, en realizar un uso adecuado de los recursos que se tienen. Y, bueno, en principio, en el campamento estamos recibiendo, bueno, tenemos bastante buena acogida, llevamos ya bastantes solicitudes recogidas en los dos días que llevamos, empezamos ayer, y estaremos toda la semana recogiendo solicitudes en el Centro Cultural de San Pedro, en horario de 9 a 2 y de 5 a 8. Son 120 plazas disponibles, de las cuales tenemos también un porcentaje de reservas para niños con necesidades educativas especiales, que tienen, por supuesto, también cabida en el campamento. Tenemos un monitor, en este caso es una monitora, especializada en educación especial, que atiende las necesidades particulares de estos usuarios.